Estamos viendo un televisor LG con WebOS. Nos están enseñando el launcher. Es la pestaña Today que nos hace recomendaciones. Como vemos la interfaz es bastante bonita y muy fluida. Esta es la tienda de LG. Donde están todas las aplicaciones divididas en juegos y aplicaciones, películas... Es decir, todos los contenidos que podemos ver en el televisor LG con WebOS. Ahora puedes ver qué aplicaciones que puedes abrir. y y y y y y y ah ah Ahí aparecen todas las aplicaciones que podemos ejecutar y a ese menú se puede acceder estemos donde estemos en el televisor, del igual donde estemos que si pulsamos el botón aparecen todas. Todas las aplicaciones que bajas vienen aquí de abajo. Entonces tú puedes decidir, por ejemplo, si tienes Twitter, si quieres que sea uno de tus principales, aquí van a estar en tus favoritos. Y estos son accesos directos, ¿verdad? A las aplicaciones. Y las que están en ejecución, las que ya están abiertas en ese momento... Serían metidas de lado. Ahí en el lado izquierdo del menú aparecen las aplicaciones que están en ejecución. Por ejemplo, si abrimos... ...y por ejemplo, si queremos regresar... ...a donde estamos, a Discord... ...así de rápido cambia. ¿Y se pueden poner más de una aplicación a la vez en la pantalla? O sea, tener... O sea, una no más en la pantalla, pero puedes tener las recientes abiertas... ¿Siete aplicaciones ejecutadas a la vez? ¿O cuántas aplicaciones se pueden ejecutar? Cuatro de aquí de las recientes. Ah, vale. Y puedas cambiar... ...de una a la otra. Ah, vale. Cuatro aplicaciones ejecutadas a la vez y... ...se pueden cambiar de unas a otras, pero no ponerlas a la vez en la misma pantalla. Ajá, nomás una a la vez. Ajá. 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 Y aquí el chinei... ...ustedes son recomiendo. Gracias.